Nos da mucho gusto que se esté visibilizando el tema, realmente el tema de los jóvenes, de los niños migrantes que van acompañados o solos a intentar o ingresan a la frontera norte, es un tema antiguo, es un tema que sucede que no se había visibilizado, era un proceso que ahí estaba, era un proceso donde las autoridades migratorias de los Estados Unidos constantemente entregaban a las autoridades migratorias mexicanas y algunas veces estas se apoyaban con los DIF de los municipios fronterizos en lo que se repatriaba o se deportaba al menor. Sin embargo, veo con mucha alegría que a partir de unas semanas para acá el tema está tomando auge, ya es un discurso incluso en el que el propio presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha hecho referencia y ha reconocido porque ya estaba el presidente, lo mismo el presidente de México y creo que esto tiene que llevar a un programa de gran dimensión con respecto a esta problemática. Desde luego pretender atender el tema de los niños migrantes, desconociendo todo el tema de la migración de los adultos, pues sonaría una solución a medias porque realmente van de la mano, es el tema de la migración, pero bueno, qué bueno que se está sectorizando y focalizando hacia los menores, comentarles que en lo que va de este año aproximadamente hemos tenido conocimiento y notificado de alrededor de 25 casos, algunos ingresados y deportados por Palomas, otros por Ciudad Juárez y otros por Ojinaca. Muchos de ellos hemos tenido conocimiento de manera, por notificación, y quiero agradecer aquí la participación del Instituto Nacional de Inmigración, que tan pronto tiene algún menor que les ha entregado notificar a la comisión para efectos de que nos entrevistemos y constatemos en qué condiciones se encuentra. Tenemos el desagradable recuerdo de Noemí, desde luego, que creo que de alguna forma contribuyó a esta circunstancia a visibilizar más el tema y creo que se tiene que abrir varios frentes, se tiene que combatir la trata, se tiene que combatir el tráfico, el traslado de personas hacia los Estados Unidos y se tiene que desarrollar un programa más en forma, un programa más institucionalizado, donde los menores que sean deportados sean regresados hasta su domicilio. Creo que la propuesta y la problemática va por buen camino. El hecho de que el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México reconozcan este tema, esto va a llevar indiscutiblemente a atender el problema de forma más amplia y a reconocer lo que existe y que tiene muchos años vigente. Una vez que es entregado al Instituto Nacional de Inmigración, este nos notifica. Nosotros nos constituimos en las estaciones migratorias, algunas veces nos constituimos en albergues donde son temporalmente internados para efectos de constatar su estado de salud, que no haya sido agredida su integridad, si ya fueron localizados sus familiares, si ya fueron contactados y cuál va a ser el mecanismo de transporte o quién los va a acompañar para garantizar que regresan hacia su domicilio. Es preciso señalar que algunos de estos menores, sus padres están en los Estados Unidos, realmente están viviendo aquí con alguna abuelita, con abuelo, con algún tío, con algún familiar y realmente parte de este traslado es porque sus familiares están en los Estados Unidos. Algunos otros casos nos han manifestado ellos que básicamente, sobre todo ya cuando tienen 14, 15, 16, 17, van en busca de algún trabajo. Gracias. 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 Gracias.